Bueno, aunque este aparato no tiene nada que ver, este aparato tan sencillo y relativamente económico, una comba ronda los 10 euros, 12 euros, y no tiene nada que ver ni con la vestimenta ni con las protecciones, es un elemento que un boxeador debe tener desde el primer día, la comba, la cual aporta un elemento importantísimo físico de resistencia y de desplazamientos y habilidad con las piernas, es un trabajo que es muy recomendable y aquí nosotros le tenemos como obligatorio desde el primer día, poquito a poco, cada uno a su ritmo, pero muy importante. Dentro de las combas podemos encontrar estos dos tipos, hay más tipos, pero estos dos tipos, esta es una comba de acero que es mucho más rápida, trabajas bastante más hombro, velocidad, y esta es la clásica de cuero que es la que suele llevar todo el mundo porque es suficiente con una comba de este tipo para hacer los trabajos que nos ocupan de habilidad de piernas y de resistencia física.